Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, brother, esta vez les traigo al señor Salif Sané, MCD, un defensa central que lo convirtieron en MCD, ahora le pusieron muchísimo más ritmo, le pusieron muchísimo tiro, le pusieron más agilidad, más defensa y más físico. La verdad es que este jugador lo probé para ver qué tal iba y por eso les traigo la review porque tiene algo interesante, vamos a ver sus estadísticas, 3 de pierna amada, 3 de skills, 3 partidos, 1 gol, 1 asistencia, elevado en defensa, eso es importantísimo para un MCD, este jugador se siente brutal en la parte de defender, de quitar balón, de interceptar, va muy bien en esa parte. Entonces, vamos a ver sus estadísticas que son, 76 de ritmo, muy bien para la posición que juega, es muy bien, la verdad que se siente el ritmo, el tiro sí, lo noto un poco meh, un poco meh, porque es que no se le siente precisión el tiro, es un poco tosco para patear. Si se le siente la potencia, pero la precisión no, así que un tiro colocado no le puedes hacer porque lo va a fallar. Aquí vemos, entonces en pases, en pases sí, la verdad es que lo noto muy bien, 86 de pase corte y 85 de pase largo, la verdad es que sí se le siente mucha precisión en los pases y se le siente que es un muy buen pasador de balón, ¿cierto que sí? Cuando recupera tiene una salida muy clara con el balón, se siente que es un jugador seguro que puede salir tocando el balón, ya sea en corto o en largo. Entonces, aquí vemos, el regate, sí se siente bastante, bastante pesado el jugador, pero para lo que debería de ser, no es como les explico. O sea, el jugador es alto y no se gira tan rápido, pero sí tiene, hay momentos que tú te pones a girar y haces jugadas con él y tú sientes que el jugador como que, oye, este man se mueve bien, no es tan tosco como parece en la carta, a pesar de sus estadísticas y su forma de ser en la carta, visualmente, antes de entrar al partido, se ve tosco, pero no lo ves. En la parte del físico, bueno, aquí estamos viendo las jugadas, miren aquí, este es la posición perfecta para él, ahí en el medio, antes de los dos defensas centrales, es brutal, miren aquí, muy buen pasador, como les dije. Uff, gol aquí, es muy buen pasador, la verdad que sí, tiene mucha seguridad para poder poner el pase, miren aquí, miren esto es lo que les digo, si ven, esto es a lo que me refiero, de repente tiene un regate y regate y se mueve muy rápido, miren como ha dado la defensa ahí, lastimosamente no alcanzó a hacer a Philippe, dan a Timo Werner, miren aquí, miren aquí, si ven, tienen mucha claridad al momento de poner el pase, al momento de pasar el balón se siente muy seguro, miren aquí, aquí dan, haciendo pared, miren aquí, con Lucas Moura, si ven, y se complementa muy bien, ojo, al momento de defender es una bestia, una máquina, y al momento de atacar, es muy claro, hace la fácil siempre, no lo estás complicando ni nada, miren aquí, haciendo este gol, llegando desde la defensa para hacer el gol, la verdad es que me parece un jugador bastante, bastante interesante, además que está casi que a precio de descarte, miren aquí, regateando, si ven, eso es a lo que me refiero a este jugador, es súper interesante, la forma de cómo este jugador rinde en el campo, miren, si ven, la precisión nos pasa es mucha, aquí, la combinación entre Werner y Maximin, no alcanzamos a pegarle, teníamos una conexión malísima, 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 aquí, Lukita Moura, que viene, creo que ahí nos devolvemos, se la vamos a Sané nuevamente, y se la va, Sané, si ven, la precisión con la que le llega el balón a los jugadores, después de recibir un pase de Sané, es increíble, miren aquí, miren, y la fuerza no le gana, miren, si ven como apartó de una forma, mira, si aquí no lo mochan, no lo golpean, se les va, si no lo golpean, se les va, como les decía ahorita, en la parte del físico, en la parte de la fuerza, es una cosa increíble, se siente mucho más potente que Adam Traoré, se siente mucho más fuerte que Adam Traoré, cuando te pones en el cuerpo a cuerpo, como vieron en las imágenes que tenía ahí, este jugador no le quitan el balón, tiene una potencia increíble, su estatura y su fuerza le hacen ser un MSD, muy top a la hora de defender, si es cierto que a la hora de atacar, le faltan muchas cositas como el regate, el tiro, y moverse un poco más rápido, pero el jugador siempre está muy bien posicionado en toda el área defensiva, en el área defensiva este jugador es brutal, sencillamente brutal, no sé por qué está tan barato, este jugador en el mercado está en 18K, 18.000 monedas, es un gangazo un jugador de estos, lo puedes colocar en la MSD, junto con otro jugador que sea mucho más de ataque, más de salida, cierto que así que tenga mucho más regate, para que así complemente muy bien a este otro, a este Sané en la mitad del campo, y te va a quedar una defensa muy buena, porque la verdad es que a mí me gustó mucho la defensa de este jugador, y aparte de que defiende muy bien, te da una salida clara, o sea, quita el balón de una forma muy fácil, y le entrega para que el otro jugador, el otro MSD o MSD, salga con mucha más facilidad, no tengan que estar haciendo tantos regates, cierto que sí, entonces, estas son las características de este jugador, va muy bien en la parte defensiva, y con quien lo podríamos comparar, no lo podemos comparar con Sakharia, porque Sakharia ya está 2-3 niveles más alto que él, Sakharia ya es un jugador muy chetado de juego ahora mismo, aparte de que su carta live subió 2 puntos más de media, porque el Monchengladbach pasó de ronda, y Sakharia estaba a 185k, entonces yo prefiero comprar a este Sané que a Sakharia, aunque Sakharia me va a rendir más, porque es que este Sané va de 18k, y los otros 160k lo podemos invertir en otros jugadores, para compensar más al equipo, cierto que sí, entonces pues sí chicos, esto ha sido el video de hoy, espero les haya gustado este jugador, el video, dejen su like, suscríbanse, ayudarnos a llegar a los 200k, 200 suscriptores, nos vemos en la próxima, bye bye.